Las Juntas de Vecinos María Auxiliadora Azul, Hablemos Claro, Unitarios de Villabogar y Bienestar de la Comunidad, entre otras, continúan realizando actividades para recaudar fondos que servirán para el costoso tratamiento de una joven que padece de esclerosis múltiple. Hasta ahora, las recaudaciones han aportado $149,294, según informaron los directivos de la Junta de Bienestar de la Comunidad, quienes están al frente dirigiendo tan loable acción. El licenciado Giovanni Rojas, relacionador público de la Junta, dijo que continuarán haciendo actividades hasta lograr el objetivo, que ya realizaron un cuadrangular y que todavía les queda por hacer un telemaratón, una exhibición de caballos de pasos finos, entre otras actividades. Dijo esperar que el público se identifique con la situación de la joven Sandra Espinal, quien tiene toda una vida por delante y merece que hagamos todo lo humanamente posible y confiar en que Dios también hará su parte divina. Somos líderes comunitarios unidos por una causa, ustedes saben que específicamente nosotros hemos trabajado con la joven Sandra Espinal, que tiene esclerosis múltiple, y nosotros necesitamos un millón de pesos para el tratamiento de ella. Entonces hemos hecho una serie de actividades, comenzamos, tenemos un programa de actividades, comenzamos con un cuadrangular donde Titilito, el 26, que era Día de los Padres, conozcan todo lo que nosotros hemos venido haciendo en esta actividad que hicimos en este cuadrangular, porque tenemos otras actividades, como es una exhibición de caballo de pasos finos, tenemos ahora próximamente lo que es ya un peaje, también tenemos un telemaratón, dependiendo de cómo nos vayan estas actividades. Quiero aprovechar también para darle las gracias a cada uno de los medios de comunicación, a Tele 12, al Canal 8, al Canal 10, al Canal 14, a Línea 106, 98.9, Arcoiris Digital, también la calle 93.6. Gracias de verdad a cada uno de ustedes por darnos el apoyo y esperamos que sigan dando. Así que gracias de verdad, hoy por Sandra, mañana por nosotros. Muchas gracias. En cámara, Vianney Esteves. Para NU10, Ramiro Colón.